Hola, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí un lunes de carnaval, un lunes después de resaca de carnaval y lloviendo. Antonio Gómez Rufo era prácticamente la única ocasión que tenía de venir a presentar su nueva novela por ese calendario apretadísimo que tiene de presentaciones en distintos lugares del país. Así que, bueno, hemos hecho un esfuerzo de difusión y de petición a los amigos de que vinieran a compartir con nosotros el estreno de esta novela. Antonio Gómez Rufo es un habitual de Cádiz, de esta sala y de esta universidad. Vino, que yo sepa, por primera vez hace unos cuantos años a una sesión de presencia literaria y hicimos migas y desde entonces pues hemos contado el uno con el otro siempre que hemos tenido la posibilidad. Ha venido a varias convocatorias de arte y crimen, por ejemplo, ha venido más a presencia literaria, a algún seminario de literatura en verano, dentro de los cursos de verano de Cádiz. Y él, para mí eso ha sido un privilegio, pues ha contado conmigo para que, por ejemplo, le prologue su última trilogía de novela de la que podríamos también hablar un poquito porque acaba también de salir a finales de 2010. Yo creo que el público que en estas condiciones y hoy llena esta sala sabe más o menos de sobra quién es Antonio Gómez Rufo, ¿no? Bueno, un escritor de oficio para mí, un escritor sobre todo trabajador, currante, dedicado a la literatura, sin ninguna de esas tachas que un escritor hoy por hoy puede tener. Y me refiero a las tachas de edivismo, de menosprecio a cierta literatura, de creencia en la creación como algo de endiosamiento, etcétera, etcétera. Esos escritores de oficio yo creo que se quedaron en el siglo XVII o en el siglo XVIII y que ahora hay pocos ejemplares con los que podamos contar y que podamos conocer en directo. Y Antonio me parece que es uno de ellos. Lo trae aquí, como os decía, la presentación de su nueva novela, La abadía de los crímenes, publicada por Planeta, salió a principios de febrero de 2011 y aprovechando también la presentación de una trilogía de novelas publicadas a finales de 2010 en la que reúne tres novelas anteriores, ya publicadas anteriormente. La lágrima de Gena, El alma de los peces y Adiós a los hombres. Todas las novelas, tanto la trilogía como La abadía de los crímenes, tienen algo en común, pero también demuestran la heterogeneidad a la que puede llegar un escritor de la categoría de Antonio Gómez Rufo. A mí me gustaría que a medida que fuéramos hablando, fuéramos hablando también de sus distintas facetas en la literatura. Antonio no es solamente un novelista, sino como os digo, es un escritor de oficio y ha tocado todos los palos de la escritura. La novela, el ensayo, la biografía, el relato, el artículo periodístico, el guión cinematográfico y es también un cine y un hombre de teatro en parte. Entonces me gustaría que a medida que fuéramos abordando temas, aspectos o niveles que a él y a nosotros nos puedan interesar, de la novela fuéramos abordando todos estos aspectos. Si quieres empezamos hablando un poco de La abadía de los crímenes, tu nueva novela. Acaba de publicarse, es un novelón que se lee de un sorbo. Está ambientada, es una novela histórica en principio, está ambientada en una abadía femenina, en un monasterio femenino en el año 1229, transcurre en esos años, en tres días de ese año del siglo XIII y la trama se plantea como, en principio, como una novela de intriga, como una historia de intriga. Han sucedido varias muertes, varias novicias han aparecido asesinadas y violadas y eso alerta, ponen alerta a la corona de Aragón, de tal manera que el rey, Jaime I, el único personaje masculino de la novela, se dirige, visita el monasterio y se aloja en la abadía de San Benito para intentar resolver el crimen. Ese hombre, ese rey, está rodeado de mujeres, las monjas, por una parte, una monja en concreto, Costanza, que es la que hace de detective, ¿no?, que es una mujer especial, hablaremos de ello porque a Antonio, sobre todo, le gusta mucho hablar de las mujeres y de sus mujeres novelescas, me parece. Y está rodeado también de Leonor, de Leonor de Castilla, su mujer, otro de los personajes históricos, y de Violante de Hungría, una dama de la reina con quien mantiene una historia de amor. La primera pregunta o el primer planteamiento, si a ti te parece bien, es hablar de qué es la novela. La crítica ya se ha planteado, la duda que siempre se plantea ante tus novelas, sobre el género. ¿Es una novela histórica? No es exactamente una novela histórica porque siendo histórica puede ser de intriga, siendo una novela de intriga histórica, cómo es que tiene humor, etcétera. Muchas gracias por la presentación. Y, en primer lugar, pues, mi agradecimiento a la Universidad de Cádiz por esta invitación a venir a, una vez más, como dice María Jesús, a la universidad y a las presencias literarias. Gracias. Sí, es verdad que hace ya muchos años, ¿no?, que hacemos migas tú y yo. Y, bueno, siempre que lees posible, siempre me invita a que participe con ustedes en un acto aquí, en el Aulario. Con respecto a la novela, pues, yo creo que la novela es intergenérica. Hoy en día las novelas, en general, tienen que ser intergenéricas, es decir, independientemente del envoltorio que tengan, y en este caso es una, tiene un envoltorio histórico, porque está, sí, está localizado, como muy bien ha explicado María Jesús, en el, en el 1229, en los días previos a la conquista de Mallorca por parte de la Corona de Aragón. Sin embargo, yo creo que el envoltorio ha sido lo que me ha dado una excusa, una gran excusa para poder escribir una novela de diversos géneros. En primer lugar, claro, hay una trama principal, que es el género de la intriga, porque hay que ir a resolver unos crímenes, tanto en lo que respecta a asesinatos de novicias, como a violaciones de otras, algo imposible, aparentemente, porque al suceder en un cenobio de clausura estrictamente femenino, no tiene acceso ningún hombre a la abadía. Junto a esta trama de misterio, de intriga, hay una segunda trama amorosa, que es un triángulo amoroso, el que se produce entre don Jaime I, primero, que en ese momento ha pedido la nulidad de su matrimonio, la nulación de su matrimonio al Papa, por razones de parentesco, razones lejanas de parentesco, pero lo ha solicitado así, es decir, ha dejado de amar a doña Leonor. Y una licencia que me permito es la de que una de las damas de doña Leonor sea violante de Hungría. No es así, históricamente no es así, pero me tuve que permitir la licencia para que en esos tres días, en esas tres jornadas, Jaime I conozca a violante de Hungría y a partir de ahí nazca un amor que luego le conducirá al matrimonio. El violante, como saben ustedes, es la segunda esposa de Jaime I, quien le da siete hijos y con quien don Jaime pasará el resto de su vida hasta la muerte de ella. Hay una tercera trama, una más, que es, voy a intentar resumirlo lo más posible para enmarcar el momento histórico en que está contada la novela. Don Jaime había pactado con los nobles aragoneses y los provenzales empezar por la conquista de Valencia, luego la de Murcia, y una vez conquistado el Mediterráneo, pensaba que Baleares caería sola y por tanto no habría baño de sangre. Sin embargo, los nobles catalanes deciden o exigen a don Jaime que se empiece por la conquista de Mallorca, con una frase que históricamente, cuando la leí, me hizo que pensar, y además quizás es el origen de por qué escribí esta novela. La frase concretamente de los nobles aragoneses a Jaime I era tenemos que empezar por Mallorca, Mallorca tiene que ser una empresa exclusivamente catalana y el reparto del botín y de las tierras tiene que ser solo para los nobles catalanes. Y como en aquel momento estaba debatiendo el Estatuto de Autonomía, pues yo dije, joder, pues ya apuntaban manera a los catalanes hace siete siglos. Y esa idea me hizo ahondar más en el momento histórico, pensar un poco más qué estaba sucediendo en aquel momento histórico, y también de manera tangencial, no principal, pero sí tangencial, este marco histórico y este proceso histórico de la exigencia de las cortes catalanas hacia don Jaime, para que, aunque los nobles aragoneses y provenzales colaboraran en la conquista, el reparto del botín fuese solo catalán. Bueno, pues digamos que estas tres tramas son las que configuran la abadía de los crímenes. Por tanto, una trama de intriga, una trama de amor, una trama sociopolítica. Y todo ello envuelto en un gran sentido del humor. Yo he pretendido además, que creo que las novelas de hoy también conviene que sean así, además de entretener y de que el lector aprenda algo, yo creo que tiene que divertirse con las novelas. Estamos en un momento en el que el divertimiento es una de las cosas que nos faltan en este momento, y que si además de plantear una novela que tenga un interés en su seguimiento, pues además uno se puede divertir, pues miel sobre hojuelas. O sea que este es un poco el génesis de esta novela, cuyos protagonistas esenciales son por una parte Jaime I, y en paralelo Constanza de Jesús, que es una monja navarra del monasterio de Tulebras. Yo me... Si hablo mucho me cortas, porque yo hablo siempre mucho y a mí hay que terminar cortándome. El primer cenobio femenino, el primer monasterio femenino que existió en la corona de Aragón, era el de Santa María de Balbona, que está en la herida. Entonces yo me inventé la abadía a unos pocos kilómetros de Santa María de Balbona para utilizar dentro de la documentación los planos de Santa María de Balbona, los modos de vida dentro del abadía, para que me sirviera. Y luego el otro monasterio importante que había, pero fuera de la corona de Aragón, pues yo quería que la investigadora fuese una monja, una monja que no fuese de la propia corona para que actuase con más objetividad, con más distancia. Era el monasterio de Tulebras, en Tudela, que todavía existe. Un monasterio magnífico, a pocos kilómetros de Pamplona, que cuando estuve en Tudela la semana pasada presentada en la novela pretendí visitarlo y naturalmente me pararon los pies porque aquello era un monasterio femenino y no se podía entrar, es decir, me dejaron acceder al museo que tienen, pero no más allá y me hubiese encantado entrar y hablar un poco con las monjas y que me contaran qué hacían por ahí dentro. Bueno, contaba todos estos efectos de que sí he buscado una gran documentación histórica a la hora de escribir esta novela. Me parece que las novelas hoy en día, sobre todo si están situadas en un momento histórico lejano o en un lugar geográfico distante, tienen que tener una gran documentación para que el tono sea el adecuado y para que el escritor no meta excesivamente la pata a la hora de escribirla. No voy a pasar aquello de la película del guate que de Peter Schiller, cuando está rodando una película de romano, le preguntan qué hora es y dice, son las, ¿no? Enseñárselo. Bueno. Y el CIC también, alguna metedura de pata, hay que intentar evitar. Entonces, de estos tres años de creación de La valla de los crímenes, digamos que como dos me lo he pasado documentándome. Y una vez terminada la documentación me olvido de ella y ya adquiero el tono necesario para contar esta novela de carácter histórico. De carácter histórico, insisto en su contenido, porque yo creo que en el aspecto de la intriga la resolución es puramente detectivesca, es decir, que se podía haber producido exactamente igual en la actualidad con otros medios, porque con CSI y con esas cosas pues hay otro tipo de investigación, pero en definitiva es una investigación criminal al uso. La parte amorosa o de triángulo amoroso es corriente en todas las novelas que se leen en la actualidad, en las películas que se hacen. Y la parte sociopolítica o histórico-política pues tiene que ver también con la actualidad de los nacionalismos que casi siempre acusan a los poderes centrales de todas sus desgracias. En aquel momento pues los nobles catalanes acusaban a la corona Aragón cuya sede ni siquiera estaba en Zaragoza, estaba en Montpellier, donde nació Jaime I. Pero en fin, con estos mimbres y sobre todo, insisto, añadiendo ese sentido del humor que yo quería añadir en la novela y que protagoniza la monja Constanza esencialmente, pues a partir de ahí donde ha salido la novela. Con respecto a los hombres y mujeres, a las relaciones de hombres y mujeres en la novela, se repite como en otras novelas tuyas y fundamentalmente, bueno, para mí en la trilogía del mantel de los silencios, que conozco bien, ese mundo de necesidad mutua, irremediable, y también de incomunicación irremediable que hay entre los hombres y las mujeres. Tú sabes que yo estoy en desacuerdo con algunos prologuistas del manantial de los silencios de la trilogía acerca de la interpretación de esas relaciones, de esa imposible convivencia entre hombres y mujeres. A mí me gustaría saber tu opinión al respecto. Quiero decir, Jaime primero es, de una parte, se podría decir, vuelve a ser como Juan en Adiós a los Hombres, como Bruno Weiss, y evidentemente como Wong en Las lágrimas de Hena, el hombre indefenso ante el poder femenino, ante el poder absoluto que puede tener un colectivo de mujeres y sobre todo las mujeres unidas en esa feminidad feroz que puede resultar. Pero a la vez hay también un análisis, a mi modo de ver, mucho más profundo y mucho más enverado del mundo femenino. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cuál es tu prioridad a la hora de plantear ese tema? Bueno, para empezar, sentemos las bases de una convicción. O sea, las mujeres mandáis mucho más que nosotros. Quiero decir que, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de expresión de sentimientos, desde el punto de vista de cómo manifestáis las emociones, sois superiores, pero además biológicamente también lo sois, porque vosotros siempre sois las viudas. Es decir, nosotros no morimos antes. O sea que, incluso biológicamente, sois más fuertes, y no solamente hay que referirse a que sois capaces de parir, ya que es un... Me parece concebible cómo lo lleváis adelante con esa fortaleza, sino que además soportáis cuando no estáis, o cuando no se tienen hijos, están soportando la menstruación mensual también dolorosísima. Porque, yo... Confesar una cosa, yo tengo mucho éxito entre las mujeres. Y lo aclaro de inmediato para que no se malinterprete, porque están pensando justo lo contrario de lo que estoy diciendo. Tengo mucho éxito en el sentido de que conozco muy bien el mundo de la mujer por razones puramente biográficas. Y yo soy hijo único con cuatro hermanas. Y yo me he crecido sujetándoles la goma para que salten ellas al jueguecito, mientras que se estaban contando todo lo que les pasaba en el cole, y con quién ligaban y con quién no, y cómo se lo sentían y cómo lo vivían. Es decir, que yo recuerdo mi infancia, desde que tengo memoria, rodeado de mis cuatro hermanas. Además, tengo una hija y no tengo ningún hijo. Con lo cual, yo... Una hija con la que además tengo una gran complicidad. A los 14 años me mangaba el hachís, me pedía los preservativos, y me decía, papá, vete de casa que... Tengo una complicidad con mi hija que me parece maravillosa, de tal manera que me lo cuenta absolutamente todo, y nos contamos todo. Es decir, que también su mundo lo he seguido día a día, durante todos los días, en la vida que llevamos juntos. Y además, desde muy pequeño, la pandilla, entre el grupo de chicas y de chicos, casi siempre, sobre todo en la adolescencia, pues se solían... Yo me iba con el grupo de las chicas siempre, siempre me ha parecido mucho más interesante lo que contaban ellas, cómo lo contaban. Es decir, esto significa que, por razones biográficas, desde toda la vida, he estado mucho más cerca del universo femenino que del masculino. Tú que sabes de la relación que teníamos Luis y yo, Garlanga y yo, los dos coincidíamos en una cosa, es que todo ser humano tiene una parte masculina y una parte femenina. Nuestra parte masculina era masculina y nosotros sabíamos que nuestra parte femenina era lesbiana. Estábamos absolutamente convencidos. Entonces, nunca habíamos tenido la menor pulsión hacia un atractivo masculino, sino siempre, incluso nuestra parte femenina, también adoraba a la mujer a la vez. Y por tanto, una vez que adoras, admiras y te encuentras tan agujo de las mujeres, empiezas a temerlas. Es decir, también hay un cierto miedo ante el poder de la mujer, porque es verdad que Juan, en Adiós a los hombres, ahora estamos hablando del Mantén de los silencios, que es la otra obra a la que se refería María Jesús, es un compendio de tres novelas antiguas mías, reeditadas, y que ya ha hecho un trabajo introductorio magnífico. Yo creo que Juan es un hombre que está temorizado realmente frente a la mujer. Y en general, todos mis personajes masculinos, en toda mi obra literaria, o bien admiran a la mujer, o bien están aterrorizados por ella, o las dos cosas a la vez, pero yo no creo que en mi obra literaria haya un hombre que cuando está por encima de la mujer no sea nada más que una pose machista, masculina, y que en definitiva el hombre antropológicamente no podemos mostrar nuestras debilidades. Es decir, en la tribu, en la caverna, si el hombre tenía miedo, ya no era cazador, ya no salía con la partida. Era un hombre despreciado. Entonces el hombre antropológicamente ha tenido que mostrar su valentía, su fortaleza. No podía llorar. A mí me decían de pequeño, los hombres no lloran. No sé si a los chicos que están aquí más jóvenes también nos lo dicen en casa, pero a mí me decían, los hombres no lloran. Bueno, ¿cómo que los hombres no lloran? Lloramos y mucho, y sufrimos y mucho. Lo que pasa es que nos guardamos muy bien de manifestar nuestras debilidades, porque un hombre débil ni en la pandilla de los amigos, ni en el grupo de los amigos, ni en la sociedad, es un hombre valorado. Un hombre es más valorado cuanto más fortaleza aparenta. Justo lo contrario es lo que le pasa a la mujer. O sea, la mujer puede mostrarse tal cual es, puede transmitir su sensibilidad, sus sensaciones. Puede pasarse una tarde entera contando cómo fue aquel beso que pudo haber dado a tal chico y que no llegó a darlo, y puede hacer una narración enorme interminable de eso, mientras que los chicos despachamos frases de esas en un... Bueno, ojalá y al final no le dio un beso. Y cómo ha quedado el Barça, ¿no? Es decir, por eso digo que es mucho más, por razones biográficas, es mucho más interesante el mundo de la mujer siempre. O sea, lo que me contáis, lo que decís, hasta el punto de que yo me he sentado muchas veces en una terraza al lado de una mesa donde hay cuatro mujeres solamente para escucharles hablar. Es decir, una auténtica cotilla. O sea, yo me considero una auténtica cotilla porque me aprendo, me enriquezco y me siento muy a gusto escuchando cómo manifestáis vuestras cosas. ¿Cómo se traduce eso en mi obra literaria? Pues, alguien dice que defino mejor el alma femenina que la masculina en mis personajes. Pues es posible, es posible porque, insisto, me he pasado el vida, la vida rodeado de vosotras. Y sí sé, sin terminar de conocerlo nunca, porque al ser humano es imposible conocerlo, ni hombres ni mujeres, sí sé un poco cómo la mujer puede trasladarnos una idea del universo, de las cosas, de nuestra propia naturaleza y de nuestro propio destino mucho más enriquecedora que nos hacen los hombres. En la Bahía de los Crímenes, Doña Leonor tiene cinco damas de compañía y cada vez que me acerco a la celda de Doña Leonor para que converse con sus damas de compañía, las conversaciones que mantienen entre las damas y con la propia Doña Leonor, te aseguro que son conversaciones que yo he oído entre mis hermanas o con mis amigas o en mi grupo de amigas. En este grupo que tenemos que tú conoces y que cuando viene a Madrid María Jesús a veces se viene a cenar con nosotros, pues son conversaciones reales, o sea, son conversaciones de mujeres de hoy con sus preocupaciones, con sus ambiciones y también con sus miedos. Y a mí eso me permite, aprovechándome del aprendizaje biográfico, me permite conocer o transmitir mejor lo que opinan las mujeres como hablan las mujeres, lo que sienten las mujeres de lo que hacemos los hombres, pero no tiene ningún mérito. Entonces, me parece que es exclusivamente algo que me fluye de manera natural, o sea, que esto creo que no tiene que ver con ni con la creación literaria ni con la cualidad literaria que se pueda tener o no, sino simplemente supongo que un torero pues hablaría mucho mejor del mundo del toro que alguien que no lo sea, o un médico del mundo de la medicina. Entonces, simplemente yo en la vida he estado ahí y por eso me salen mejor esos personajes. No tiene ningún mérito y tampoco hay, como se ha dicho en alguna ocasión, una denuncia de la indefensión masculina ante el apabullamiento. Es que no puede haberla, es que cualquier denuncia al respecto sería una injusticia histórica atroz, es decir, las mujeres hasta hace 20 minutos han sido absolutas esclavas de la sociedad. Pero es que basta repasar un momento. Claro, es que, perdona, pero es que yo creo que estudiamos muy poco la historia. de nuestro país, ni de nuestro país ni de ninguno. Quiero decir que la historia yo creo que es la gran asignatura pendiente de estudiar, pero no en fechas, en batallas, en dinastías monárquicas, sino algo que a mí me ha costado mucho esfuerzo encontrar el siglo XIII, es la vida cotidiana, las costumbres, los usos, cómo se vestía, qué se comía, cómo se comía, cuáles eran las relaciones interclase, por ejemplo, de alguna manera, que no había dos clases, nada más que dos clases, claro, la aristocracia y los plebeyos. Pero es que la mujer hasta hace, insisto, hasta hace dos días, ha sido un, no sé cómo decirlo, la fábrica de hijos para mantener la estirpe en una familia, es decir, ha sido la que hacía a los hijos sin ni siquiera tener la menor satisfacción sexual en el momento de la, de la, el coito, sí, iba a utilizar otra expresión, en el momento de la fecundación, pero eso es mucho, todavía mucho más animal, digamos. Quiero decir que la mujer no solamente en el ámbito doméstico estaba encargada de todo, sino que además trabajaba en el campo, trabajaba en el huerto, tenía que alimentar y el hombre volvía de la guerra o de la caza y tenía que tenerlo todo hecho. Me gustaría que hiciéramos un experimento juntos aquí y además las mujeres se darían cuenta y los hombres también de lo que estoy diciendo. Si, si nos ponemos los dedos así, los hombres no veremos los dedos, no veremos los dedos. Las mujeres lo verán. Porque genéticamente la mujer tiene una visión mucho más amplia porque tenía que cuidar la prole y tenía que estar atenta de todo lo que pasara en la prole. Y eso, bueno, ahora no porque os va a dar vergüenza, pero llegar a casa y los hombres no vemos, no vemos los dedos, las mujeres sí lo veis. Es decir, incluso hasta antropológicamente la naturaleza nos ha dotado de distintas de distintas cualidades. Y mientras la mujer ha tenido que ser una esclava del hogar, ha tenido que ser la madre de los hijos, la que cuidaba la prole, la que atendía el campo, la que daba de comer, la que no tenía ningún derecho hasta, bueno, en España hasta el año 81, todavía la mujer para comprar una lavadora y ahora todo el mundo sabe que tenía que pedir permiso al marido y no digamos para viajar y esas cosas. ¿Cómo vamos ahora a criticar el que por fin la mujer tenga y todavía estamos en España en el 17,1 y en Europa en el 17,5 en menos de salario a igual trabajo? Es decir, que nos queda un camino por recorrer muy amplio simplemente hasta que seamos iguales. Yo no quiero luego que la mujer sea superior, o sea, no quiero que la situación sea reversible, aunque no digo que no nos lo merezcamos, pero no, a mí no me gustaría, pero simplemente hasta el camino de la igualdad todavía nos queda un trecho y hay que seguir trabajando en ello y hay que seguir animando a las mujeres y a los hombres a que participen de este cambio imprescindible. Entonces, ¿es verdad que yo puedo tener miedo a las mujeres? Claro, yo soy educado por una madre que a mí no me he dejado hacer la cama o poner la mesa, eso lo hacían las hermanas. Es decir, y de 20 años a esta parte la mujer ha adquirido una independencia social, económica, sexual, de un ámbito de libertad que a los hombres nos ha dejado descolocados. Y ya no hablo solamente por mí, que también, pero es que en el mismo grupo de mi hija, que es gente de 25 años, pues todavía los chicos tienen unos comportamientos machistas que a mí mismo me escandalizan y digo, oye, chaval, que esto no va así, o sea, que esto va de otra manera. Bueno, pues creo que va a costar un par de generaciones todavía a que lo que es normal se convierta en socialmente normal y yo creo que ahí es la mujer donde tenéis que estar educándonos porque nosotros provenimos de una educación de madres, abuelas, tías, incluso de hermanas donde parecíamos los reyes de la casa y esto es absolutamente absurdo. Y no sé por a qué venía esto porque como ya digo que hablo mucho y yo me arrollo y me pierdo pues ya me meto en un jardín y ya no sé por dónde voy. Vamos a seguir hablando de la abadía de los crímenes. A mí me gustaría que hablaras un poco del carácter cronístico, documental, histórico que tiene la novela porque no es la primera vez tampoco que estableces vínculos en tu escritura entre la crónica, el documental y la creación literaria, la ficción, digámoslo así. Por ejemplo, La lágrima de Genal surge, tengo entendido, de una noticia de un periódico, ¿no? Sí. Cuenta un poquito ese... Le pasa a muchos escritores, a grandes escritores, a escritores que tienen un interés inusitado por la realidad, ¿no? y es precisamente de su penetración en la realidad de su observación minuciosa de donde surge la ficción. Sí, esto, salvo algunos críticos especialistas que han leído con atención mi obra, siempre dicen que yo escribo novelas muy diferentes todas y que ninguna tiene nada que ver con la otra y es verdad porque suceden momentos históricos diferentes, en lugares geográficos muy distintos, con temáticas aparentemente muy diversas y sin embargo yo soy de la opinión de que siempre escribo la misma novela, yo siempre escribo sobre lo que nos está pasando en la actualidad. Algunas novelas surgen de la lectura de la noticia de un periódico, otras de una injusticia social que yo veo en la calle, otras de una situación política concreta, cuando escribí Leyenda del falso traidor fue un momento en que la corrupción política se estaba haciendo insoportable en España entonces estudié el momento de Bruto y Julio César con lo que pasó en el siglo 1 a.C. cuando Julio César quiso acabar con la república para implantar hacerse emperador cuando escribí si tú supieras yo tenía muchas amigas lesbianas que sufrían muchísimo su condición sexual incluso tenían que ir sus padres las mandaban al secoanalista y las trataban como unas enfermas y creo que había que reivindicar aquella situación. Cuando empecé a notar en la sociedad que todo el mundo tenía miedos a la soledad a la vejez o al envejecimiento a la muerte escribí Los mares del miedo aunque estaba situado en el siglo XVI pero bueno quería abordar el tema de los miedos en la actualidad no digamos con odios a los hombres o no digamos con el alma de los peces pero bueno pues en este caso en la abadía también he querido abordar de alguna manera las relaciones poder central poder periférico a través de una de un de un ámbito cerrado como era una abadía que para mí la abadía es un estado cada uno de los estados las celdas son compartimentos estancos donde el monasterio o la abadía a modo de cebolla le vas quitando capas según la novela entonces le quitas la capa o sea el capa estado después llegas a la celda y finalmente llegas al ser humano porque yo los seres humanos solamente somos sinceros con nosotros mismos cuando nos quedamos a solas pasamos por la noche a solas con nosotros mismos y entonces nos decimos realmente lo que sentimos y somos capaces de sentir los miedos y sentir las ambiciones y sentir las envidias sentir lo que deseamos lo que nos nos gusta y nos disgusta de nosotros mismos bueno pues también he querido en la abadía hacer una especie de introspección sobre el ser humano sobre lo que pensamos los seres humanos de hoy no los del siglo XIII y bueno todo eso para escribir sí tomo datos de la realidad pero insisto me parece esencial que a la hora de hacer esa crónica digamos histórica tenga que tengo que tener muy claro para el tono lo decía al principio la documentación histórica del momento porque hay otra cosa que también me gustaría decir he dicho que la edad media del siglo XIII es poco conocida es decir hay poca documentación sobre ella pero es que sobre don Jaime I de Aragón que es el personaje más importante del siglo XIII en Europa en la cristiandad prácticamente no hay ningún hay una sola biografía que he encontrado en Valencia en la biblioteca de Valencia que es bastante completa en cuanto a sus habilidades guerreras como un hombre luchador un hombre brutal de carácter arisco capaz de ordenar cortar la lengua a cualquiera que le llevara a la contraria era un hombre muy brutal y sin embargo por pequeñas anécdotas que se dejan que se descuelgan de la propia biografía estoy convencido de que era un hombre además con una dualidad es decir por una parte estaba su fan conquistador y guerrero por otra parte tenía una gran sensibilidad la anécdota de la golondrina o la anécdota de cuando atraviesa una flecha en la cabeza como es capaz de marcar su territorio con las cuatro manos ensangrentadas sobre una piedra y de esas cuatro marcas de los dedosos donde nace la bandera de la corona Aragón la que tiene Aragón Cataluña Valería y Valencia que son las cuatro huellas de los dedos de sangre de Jaime I entonces yo no editaba en esta novela y si algunos os animáis a leerla que os animo veréis como Jaime primero empieza siendo un personaje antipático y a lo largo de la novela veréis que se va dulcificando hasta se va humanizando hasta que al final de la novela termina siendo un ser humano yo he utilizado a Constanza de Jesús a la monja Navarra para esa humanización porque es verdad que Violante de Hungría solamente aparece en su vida un poco después yo sinceramente creo que es el matrimonio con Violante cuando se enamora en aquel momento cuando un rey quería casarse mandaba emisarios por todas las cortes europeas y entonces buscaba princesas de buen ver a ver cuál le convenía y le traían unas medallitas de madera tamaño de una moneda de dos euros un poco más con un dibujo hecho sobre el rostro de la princesa en cuanto Jaime primero vio lo de Violante dijo esta es para mí y así se casó con ella y se enamoró mediante una y yo creo que es Violante Hungría el que humaniza de verdad a Jaime pero como la novela no podía hacerlo así pues he utilizado a la monja Constanza en esa relación maternofilial que se produce porque es una monja además de dicharachera suelta divertida ingeniosa además es la única que le trata sin ningún protocolo le trata como un ser humano y de ahí que se establezca esa relación porque Jaime primero vio en su biografía telegráficamente dicho es un hombre que nace contra la voluntad de su padre si su padre no quería tener ese hijo a los tres años queda huérfano que es criado y educado por un consejo de regencia sin el menor afecto lo casan a los 13 años con una mujer muy mayor porque tiene Leonor tiene entonces 19 años para un crío de 13 años una mujer de 19 es muy mayor está con ella unos años y tiene un hijo es decir le enseña artes amatorias tiene un hijo que es el principal Alfonso enfermizo y débil y a los 19 o 20 años Jaime ya deja de da por acabado su matrimonio por este contabante de la petición de la anulación y yo creo que es a partir de conocer a Violante cuando empieza a humanizarse el personaje y yo sé a los 21 años que cuando transcurre la novela cuando yo utilizo a la monja Constanza como elemento humanizador de Jaime I sé que los ingleses algunas cátedras inglesas están estudiando ya la figura de don Jaime I de Aragón y en España y yo invito a historiadores y a universitarios a que ahonden en esta figura es decir no solamente la más importante del siglo XIII sino que es el primer monarca europeo que da consistencia jurídico-legal a una nación es decir a la corona Aragón y esa corona Aragón que se extiende como sabéis hasta Murcia por el sur hasta más de la mitad de Italia y hasta casi la mitad de Francia es la que dos siglos más tarde uno de sus herederos que será Fernando el Católico se casa con Isabel para casarse con Isabel de Castilla y constituyen lo que conocemos hoy como el primer estado moderno que es España entonces esa constitución jurídico-formal de la corona Aragón es fruto del esfuerzo de Jaime I que aúna las normas de las cortes catalanas y de las cortes aragonesas para establecer un verdadero inventario de normas legales extraídas naturalmente normas legales que constituyen el primer estado incipiente de Europa es decir hasta ese momento no hay ningún estado tan bien regulado legalmente y con tanta norma legal como la corona Aragón y eso es mérito suyo también yo creo que deberemos estudiar un poco más nuestros personajes porque quizás no lo sabemos todo de la guerra de sucesión americana norteamericana y de los vaqueros de los indios del lejano oeste nos lo sabemos absolutamente todo y nadie se molesta porque haya una nueva película del Far West y sin embargo aquí nos molesta mucho que se haga otra película sobre la guerra civil o un libro sobre la posguerra y dice ah otro más bueno pues es que más nos valdría que conocemos un poco sobre todo nuestros grandes personajes históricos y Don Jaime I es uno de ellos y todo esto a qué venía te he contado más o menos o hay un fondo documental yo creo que en toda tu obra cronístico pero también hay un fondo ensayístico una urdimbre ensayística es decir no hay novela sin pensamiento es que sería absurdo que un arte o sea la literatura el cine el teatro la música la fotografía el diseño no estuviese comprometido con la sociedad de hoy es que no el arte como entre también es otra cosa que tendríamos que resolver y es la enorme confusión que nos han creado entre cultura y ocio o sea todo lo que es ocio parece que es cultura y no es verdad o sea la cultura es otra cosa y es verdad que se decía no la literatura es un arma muy importante ya no es ya el único arma es Telecinco es decir que y sus programas ya desgraciadamente pero los que creemos que la cultura todavía tiene algo que decir no podemos hacer novelas exclusivamente para para evadirte o para no hombre habrá que eso tratar de que el lector las coja con agrado y por tanto introducir elementos de entretenimiento y de humor y eso pero pero en cada novela tiene que haber un tiene que haber un un algo que permita que el lector de hoy sienta con eso una especie de identificación hay una frase tuya creo que el hombre asustado toda novela tiene que tener una ideología que ayuda a los contemporáneos a poner las cosas en su sitio me parece una frase muy significativa en ese sentido quizás que yo no me arrepiento pero a lo mejor yo es que estoy ya de modé la verdad que con lo bien que están escribiendo los jóvenes de ahora nos van a jubilar enseguida nosotros pero pero yo no insisto no entiendo la literatura sin compromiso no a mí no me gusta el mundo que vivimos no me gusta por dónde van las cosas no digo solamente en España digo en Occidente en general en el mundo a mí no me gusta la banalización general que hay de todo no me gusta el proceso a ver cómo lo explico si vemos la televisión uno de cada tres anuncios es para ver o sea tenemos que consumir para o ser más jóvenes o sea para estar más jóvenes o ser más sanos o estar más seguros es decir o son es decir hay una especie de confabulación mundial y esto a lo mejor es una paranoia pero a mí me parece una especie de confabulación mundial en Occidente para que los ciudadanos estemos aterrorizados hay una especie de consigna de vamos a asustar al ciudadano si logramos asustarlo lo dominamos mejor entonces primero no va a triunfar si no es guapo con lo cual hay que machacar desde las niñas de 12 años hasta las señoras de 80 en que o sea que tienen que no pueden tener arrugas no pueden tener celulitis tienen que estar perfectas maquilladas guapísimas bellísimas bueno no se habla nada de la inteligencia se habla del físico por otra parte no hay nada más que normas en el mundo para que estemos sanos es decir no ya lo de no fumar que claro esto ya es que estés de locos pero vamos no fumar no beber no tal no se puede tomar una no se puede comprar un antibiótico sin recetas no sé qué pero bueno pero si la vida es sucia o sea si la vida es sucia es que el sexo tiene que ser sucio y si es salvo que se haga bien como o es limpio salvo que se haga bien como decía Woody Allen o sea si es que nos quieren convertir en altos guapos rubios con ojos azules es decir en arios es decir aquí a mí me parece que hay una ideología en la estética y en la salud y en esto en que nos quieren esto es puro nazismo y luego en tercer lugar está el que tenemos que estar seguros que no nos roben hagas usted seguros seguros del hogar seguros del coche seguros de la casa seguros de vida ponga usted el zarrojo no sé qué con esto no le entran a la verja ya te haces un chalé y lo que te haces es una celda de alta seguridad en el campo los delincuentes están fuera eres tú el que estás apresado con estos criterios o estos caminos que llevamos de ser más guapos estar más sanos estar más seguros lo que hacen es que nos tienen aterrorizados entonces a mí me parece que el ciudadano atemorizado por supuesto es mucho más manejable decía Guete aquello de prefiero la injusticia al desorden el guetismo se ha impuesto absolutamente sobre los derechos y libertades individuales que se tuvieron que conquistar en la revolución francesa en la en la carta de derechos del hombre y del ciudadano de Estados Unidos que hemos estado luchando dos siglos para conseguir tener derechos y ahora no los quitan y nadie levanta la voz para nada aquí te desnudan en un aeropuerto y todavía no he visto a nadie decir no me da la gana que venga la guardia civil dicen que bueno es que no quiero poner más ejemplos porque me enfado pero vamos es una serie de prohibiciones no solamente en España sino en el mundo creo que conducentes a un modelo social donde por una parte el ciudadano cada vez tiene menos importancia con respecto a unos poderes que desconocemos cuáles son pero si sabemos lo que quieren hacer por nosotros y por otra parte todo lo que nos enseñan nos muestran es una gran superficialidad una gran banalización de todo ya no importa el pensamiento ya no importa la reflexión ya no importa el esfuerzo no importa el mérito no importa el trabajo no importa esos valores éticos que en algún momento defendíamos ideológicamente es decir desde un punto de vista de la izquierda bueno pues ahora ya ya no es el valor de la solidaridad ahora es el valor de tener dinero hemos confundido la cuantificación con la cualificación ya no importa qué tipo de calidad tenga una cosa sino la cantidad de cosas que tenga bueno esta visión se puede entender como tremendamente pesimista para mí es lo que estoy viendo día a día y frente a eso pues protesto y como mi única arma de protesta es la literatura pues utilizo la literatura que me hacen caso no que voy a llegar a algún sitio no que quizás te perdes el tiempo sí pero desde luego el día que me conforme el día que me resigne el día deje de ser un rebelde ese día me sentiré muy viejo y yo todavía no quiero envejecer yo quiero ser un permanente adolescente rebelde y protestón ahora mismo en la estación de Madrid en San Martín en Atocha te han puesto una salida absurda cada vez que llegas de un tren en vez de salir por donde siempre ahora tienes que dar tres vueltas a la estación para salir yo salgo todos los días por donde salía antes pero ya me dicen nunca que no es por ahí yo digo yo para mí sí y sigo andando y un día que venga la policía que me pare porque es que me niego a los absurdos pero es que la gente no dice nada y eso a mí me cabrea muchísimo la falta de de ganas que hay de de arrebelarse contra cualquier cosa y eso es porque insisto porque es como si todo nos diera igual bueno creo que va a llegar un momento en que va a haber un levantamiento universal o sea no solamente en España sino universal los franceses ya están con el indigné buh este libro este viejecillo encantador o sea ya están empezando a tomar posiciones espero que esto sea pronto dentro de Europa y en todo el mundo occidental ya veremos La valla de los crímenes también a mi modo de ver es una novela cinematográfica tu vinculación es una novela visual o por lo menos cada escena las escenas que tiene tiene mucho de acotación como si se preparara una escena de de cine no has pensado nunca como guión la novela no no además creo que alguna vez lo he dicho también aquí contigo me parece el lenguaje narrativo y el lenguaje cinematográfico son dos lenguajes radicalmente diferentes yo cuando escribo una novela escribo una novela sin pensar absolutamente nada en el cine y luego si alguna vez se hiciese película de esto yo como me lo han preguntado alguna ocasión ya lo he contestado y lo digo igual yo no quiero saber nada ni del guión ni de la dirección ni de nada yo iré el día del estreno y diré me gusta o no me gusta la película y punto hombre si me dan un papelito así con frase en alguna secuencia erótica me punto pero no quiero saber nada de eso porque creo que son dos lenguajes absolutamente diferentes y lo que pasa es que si vas preguntándome por donde creo que vas preguntándome no es que no sabría hacerlo pero cuando escribe utiliza algunas veces elementos de narración cinematográfica de la escena tan visual por ejemplo que hay en la misma que es la más cinematográfica hasta la preparación escenográfica de una escena todas las escenas en la mañana relacionadas con Leonor de Castillo con la reina y su dama son muy escenográficas yo sé que a ti lo que te interesa es tenerla ahí reunida para que hable y contar lo que dicen la mujer y tus hermanas etcétera la escenografía nunca falta quizás sea la influencia de haber escrito guiones con Barlangas es que todos al final todos estamos influenciados por algo el otro día me dijo una presentadora de Asunta Roura que me presentó la novela en Barcelona dijo una cosa que de repente me llamó la atención y dije pues a lo mejor tienes razón me dice a mí me parece que los diálogos que utiliza son muy de Arpa Salina entonces Arpa Salina y yo de repente me quedé mirándola y dije es que yo he leído toda la obra de Arpa Salina porque es un escritor que publica Anagrama que es muy desconocido que es casi un autor de culto que lleva publicadas seis o siete novelas en España es un finlandés que está como una chota pero que escribe una novela fantástica divertidísima donde también sobre mofándose de la realidad es que mi historia es absolutamente delirante y yo que me gusta mucho leer novela de humor antes leía Woodhouse pero de la que apareció Arpa Salina y en cuanto aparece una novela de Arpa Salina voy y la compro y la devoro ahora estoy devorando me he traído la dulce envenenadora que es una viejecilla que se dice que envenena a todo el mundo y que tiene mucha gracia bueno el caso es que me dijo ese y de repente me dejó sorprendido yo creo que ella lo dijo por los diálogos pero yo creo que los diálogos también los aprendí mucho a dialogar la novela está formada por porosa y por diálogos y quizás el aprendizaje del diálogo con Barlanga también fue de mucha utilidad a la hora de el diálogo es un elemento esencial a la hora de escribir no puede entorpecer la acción tiene que siempre ser un peldaño hacia adelante y en ningún caso puede ser algo que leído en voz alta no suene natural esto es una esto el diálogo es un elemento que hay que trabajar con pulcritud pero es verdad que luego dentro de un convento tampoco te da mucha opción a no hacer paisajes escenográficos entonces tanto lo que es el claustro como lo que son las celdas como lo que es el cementerio como lo que es la torre o el escriptorium pues claro yo cuando me puse a escribir la novela lo tenía tan en la cabeza tan visualizado que aunque no quisiera describirlo mucho pues a poco que describiera pues me salía lo que estaba viendo entonces quizá de ahí a que sea muy visual la novela además que se lea con con cierta rapidez no es decir que no es una novela en la que uno se entretenga mucho sino que va siempre avanzando porque enseguida te imaginas visualizas la imagen y ya lo que dicen los personajes lo encajas todo mucho mejor tampoco insisto tampoco creo que sea un mérito creo que simplemente producto de los aprendizajes que tenemos todos a lo largo de nuestra vida que el tratamiento psicológico de personajes siempre es Dostoyevsky el que me ha enseñado a constituirlos a construir los personajes desde el punto de vista psicológico las estructuras en este caso era muy fácil porque en una abadía afortunadamente está la regla de San Benito que te marca las horas desde Maitines a Víspera lo que se hace en cada hora también te dice lo que hay que comer lo que no hay que comer cómo se come lo que hay que beber es decir también la palabra de la estructura también la regla de San Benito ha sido fundamental y la historia imaginada pues por la parte de la profesión entonces digamos que es una novela para mí no ha sido difícil pero sin embargo me parece que que he logrado desvestirla de todo tipo añadido y necesario y ha quedado la novela muy sencilla en el sentido de que no dice todo lo que tiene que decir pero no se va por las ramas ni tiene digresiones que no que no condena nada entonces sí claro es que esa es la parte más difícil cuando yo escribí el primer borrador tenía 800 páginas pero me di cuenta de que allí me estaba yo perdiendo en cosas totalmente innecesarias entonces empiezas a cortar porque a veces es doloroso porque dices bueno pero esta frase está muy bien escrita o esta descripción es muy buena sí sí pero es sobrante o sea es muy importante saber cortar y además atreverse a quitar cosas entonces al final queda una novela sencilla depurada efectivamente y en las nueve versiones que siempre hago de las novelas al final la fui reduciendo hasta dejarla exactamente en lo que quería decir y en la manera en que quería decirlo por eso cuando me han preguntado alguna vez ¿te gusta novela? digo para mí es mi mejor novela porque he logrado en tres días contar la historia que quería contar y quiero seguir por este camino la que estoy escribiendo ahora va a durar dos días ojalá llegue el momento en que yo escribo una novela que dure justo el tiempo que tarda el lector en leerla que casi sea como una obra teatral eso me encantaría hacerlo algún día y hay obras de teatro pero en novela nunca he leído una novela lo hice en la noche del tamarindo el último capítulo lo escribí con la marcha Radesky todo el tiempo una y otra vez sonando en mi aparato de música porque quería ajustar los aplausos de la marcha Radesky a las acciones quería que durara exactamente los 11.05 que dura la marcha el último capítulo y como experimento salió bien porque luego si salía a tono normal y lo leías con la marcha Radesky efectivamente cuando dan las palmas estás leyendo las palmas o sea que ya hice un experimento de 11 minutos pero me gustaría algún día poder escribir una novela completa con eso si lo consigo ya no escribiré más ya hay dejar de escribir ¿Quieres hablar un poquito del cine y sobre todo de Berlanga? ¿O no quieres? del cine sí de Luis me cuesta mucho esfuerzo pero si queréis me gustaría que hubiera un coloquio me gustaría que preguntarais ya sé que es muy violento levantar la mano y da mucha vergüenza porque como yo cuando estoy ahí no me atrevo pues comprendo que lo que pasa pero me gustaría mucho que hubiese una interrelación y mientras tanto decirte con respecto a de Luis todo lo que se define lo sé por él de lo que es la creación del cine y y de él todavía todavía me gusta mucho trabajo hablar todavía me gusta mucho no no es fácil quizás junto con Tierno Galván las dos personas que más me han influido en la vida y seguramente me costará todavía un tiempo asimilar que no está pero pero bueno ya sé que los viernes ya no tengo que ir a verle y ya y ya bueno pues está tendré que ir a ver a su mujer alguna vez pero es que ya no me apetece no sé es una una orfandad está a punto está a punto ya estamos insistiendo ya Víctor García de la Concha nos ha dicho que que bueno que está en la comisión que se está discutiendo para que un adjetivo entre en el diccionario tiene que tener 5.000 referencias bibliográficas en medios de comunicación nacionales creo que después de la muerte de Luis han salido muchas más de 5.000 veces escrita la palabra berlanguiano creemos que con esto por fin entrará en la academia pero que es absurdo que esté cantinflada kafkiano incluso hasta pamplinero referido hasta el quito y no este berlanguiano pero bueno en la academia todos sabemos lo que significa berlanguiano lo utilizamos normalmente pero no está en el diccionario estará estará consisten en tirar la botella de agua transformar la universidad de Cádiz podría utilizar una mesa un poquito más grande esto es agua no mancha consiste en consiste en leer todo lo que hay pero es mucho más tiempo que se tarda en buscar que en leer y cuando has encontrado un documento yo como no soy prulilingüe todos los que me venían en latín tenía que mandarlos traducir mi catedrático amigo tardaba el latín en traducirlos y luego hay mucha documentación sobre todo de cortes catalanes y cortes aragonesas que están en ese en ese idioma precastellano que tienen muchos elementos latinos provenzales precatalanes también y precastellanos de tal manera que descifrar una norma a lo mejor me llevaba tres días ¿no? para ajustar que no solamente es la búsqueda de biografía de documentación de actas y de normas sino además en muchas ocasiones mandar a traducir para que me la devolvieran de paso visitar Santa María de Balbona ver un poco en Lérida a ver en qué paisaje quería colocar yo aquello para que yo ya supe dónde iba a estar la montaña dónde se iban a acampar las tropas de Jaime I pero las tropas acampan fuera del monasterio a la espera la documentación es casi como localizaciones no solamente documentales sino también localizaciones geográficas entonces esto es una labor que hay que hacerla de una manera lo más real posible para que la novela sea verosímil cuando una novela la rodea de hechos ciertos la lectura de esa novela te parece verosímil si no empieza a hacer aguas por todas partes eso me pasa leyendo novelas de colegas que hacen una novela histórica pero resulta que te das cuenta de que no hay no hay verosímilitud en lo que estás leyendo y yo yo necesito entregar la novela editorial necesito saber que exactamente no no sé hacer lo mejor de cómo lo he hecho en ese momento con eso tardo mucho en la documentación pero me pasa en todas las novelas en los males del miedo tardé más de cuatro o cinco años estudiar geografía matemáticas astrología ciencias y en la noche el tambarindo estudié genética yéndome a hacer un trasplante con la comisión nacional de trasplantes metiéndome en el instituto de investigación oncológica a ver cómo se trabajaban células madre es decir que la literatura requiere de una serie de elementos también de aprendizaje para luego que lo que escribas no te puede decir alguien que que has dicho una bobada que luego se empiezas una bobada porque en una de mis novelas yo me empeñé en escribir y Judas negó a Cristo tres veces y aquello lo revisé cincuenta veces en la editorial en un lector y no sé qué y al cabo de un año me llegó un lector por un mail y me dijo no era Judas el que negó a tres veces era Pedro y es verdad era San Pedro el que negó a tres veces a Cristo pero lo habíamos leído todos doscientas veces y siempre hay algo en lo que no hay manera de resolver pero bueno que esas cosas pasan en esta novela también hay un gazapo pero no es un gazapo es deliberado porque quiero hacer un día un juego con algunos lectores para que lo encuentren tú cuando lo leas a ver si lo encuentras fue deliberado porque dije aquí voy a poner en vez de esto esto otro a ver a ver cómo reaccionan los lectores bueno perdón sí pero es que eso es exigirse uno demasiado o sea uno está escribiendo para el lector de hoy y por lo tanto tiene que escribir para el lector de hoy otra cosa es que en los diálogos adoptes ciertas formas protocolarias que no son muy distintas de la de la casa real española actual no hay no hay no hay desde luego en una novela histórica no es necesario escribir como como escribía Cervantes al Quijote si vas a escribir sobre el siglo XVI hay que escribir para el lector de hoy y luego para eso que yo ya he hablado del tono pues hombre pues si al rey lo llaman majestad o le tratas de vos y Jaime trata a todos los demás de tú pues es lo que hace don Juan Carlos con nosotros cuando nos lo presentan a Bustito que nos trata de tú y nosotros de majestad es decir que forma parte de la de la convención protocolaria de la casa real con los ciudadanos ¿no? pero vamos yo realmente si yo me encuentro con una novela histórica de cualquier colega situada en el siglo XV y me lo escribe como escribía Cervantes llevo a la página 20 y lo dejo porque a Cervantes le aguanto las mil páginas del Quijote en ese lenguaje pero a un colega no ¿sí? Sí porque el como hablaba la gente ni siquiera está en el romancero es decir ni siquiera hablaba como es el cantar del miocir que podía ser de una época aproximada del siglo XIII no insisto Margarita Yurzenar tenía tenía problemas pero bueno yo cuando escribí en El falso traidor también era sobre la Roma y en Plutarco lo encontré casi todo es decir que no se trata de imitar un lenguaje se trata de que al lector de hoy le suene razonable que la relación entre los personajes sea así que sea razonable quiere decir que sea verosímil y que uno se crea que el tratamiento sea así no sería y sería insoportable por la manera de otra cosa Adriano hablaría en latín o sea no hablaría en francés ¿no? Sí no pues eso simplemente pensar en al final una novela no es nada más que una narración oral es que es el los 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 somos los herederos de los ancianos de la caverna que reunían a la tribu y les contaban oralmente las hazañas de sus antepasados entonces nosotros lo hacemos por escrito nos ponen tapadura una puerta muy bonita y les cuesta a ustedes 20 euros la broma pero en definitiva los los escritores lo único que hacemos es contar historias quizá ellos contaban historias que de verdad de verdad había sucedido aunque con el paso de las generaciones pues irían cambiándolas hasta donde pudieran y nosotros las inventamos que tampoco inventamos mucho porque aquí desde los griegos por una parte y luego las emociones que ha contado Shakespeare en sus obras de teatro nos queda poco que inventar lo único que hacemos es contarlas lo mismo de siempre desde un nuestro punto de vista ese sí que es inimitable es decir contamos la historia de un chico que se enamoró de una chica y su padre no lo deja casarse pues lo cuenta Shakespeare en Romeo y Julieta o lo cuento yo pero desde mi punto de vista entonces es el punto de vista de lo único que somos dueños y quizá lo que al lector de hoy le puede interesar es que el que seamos el que ver una misma historia una trama sobre la envidia o sobre los celos o sobre el amor o sobre la muerte desde el punto de vista de una persona de hoy que es diferente que lo haga yo o que lo haga Antonio Muñoz Molina o que lo haga Luis Landero o que lo haga Eduardo Mendoza es decir cada uno tenemos nuestra perspectiva como la tiene Paula Auster o la tendrá o la tiene Woody Allen es otro es un genio contando relaciones humanas ¿alguna cosa más que queréis preguntar a María Jesús? ¿qué? porque yo es que me estoy quedando afónico pero cuenta un poquito y ya nos vamos porque siempre hablamos siempre hablo contigo del futuro de la literatura de la novela y de los libros en definitiva y me estabas comentando esta tarde te he visto más pesimista que nunca en ese no, no estoy no soy pesimista es un pesimista surrealista bien informado ¿no? como dicen no hombre por mi desempeño en ese momento la vicepresidencia de la asociación colegial de escritores de España y por tanto no llegan todos los datos de venta de libros por ejemplo este año el año pasado se perdió solo el 8% en venta de libros este año entre enero y febrero ya va por el 20% es decir se están vendiendo menos libros que nunca se están vendiendo menos libros menos títulos que nunca pero de 4 títulos de 2, 3, 4 títulos se están vendiendo más que nunca es decir todo el mundo está comprando pues los que ya saben ya saben María Dueñas Ken Follett no sé qué más y todo el mundo está comprando eso porque va sobre seguro es decir se está yendo sobre seguro a unos títulos que por el boca a boca o porque cuando se va a un cumpleaños a regalar un libro y le voy a llevar este que es el que está aquí en mesa de novedades o si en una pila enorme pero es verdad que la mayoría de los títulos han dejado de vender los libreros están muy preocupados para este año están preocupados por el 20% de pérdida de venta que hay ya y sobre todo porque el día del libro este año el día del 23 de abril cae en sábado santo y por tanto San Jordi en Barcelona va a ser un desastre en Barcelona el 20% de la venta de libros en Cataluña se hace el día de San Jordi el 23 de abril y en España el 21% de los libros de España también se venden entre el día del libro y la Feria del Libro en Madrid entonces como el día del libro este año se prevé que no se van a vender ni el 50% de lo previsto después en Madrid hemos decidido pasar el día del libro al 28 de abril para que la noche de los libros y teniendo la libría se abierta dos días pues se compensa un poco el efecto Barcelona y luego confiamos en la Feria del Libro en Madrid pero es verdad que el libro la crisis que no había llegado de una manera tan bruta al libro este año ya parece que ha llegado no es que sea hoy pesimista es decir que contamos con los hechos con los datos que tenemos y además con un dato que nos parece absolutamente también me parece una locura el año pasado en el 2010 en España se editó se editaron 102.000 títulos diferentes 102.000 títulos diferentes que fueron 21.200 o 21.300 novelas es decir 63 novelas diarias claro es que con este nivel de producción de libros es imposible ni siquiera no ya que llega la librería es que la mayoría de los libros no salen del almacén de los editores y yo les pregunto muchas veces y por qué esta publicación ellos dicen que por un mecanismo que no voy a explicar porque es muy largo pero las historiales no tienen con las librerías relaciones económicas sino cuentas abiertas si el librero te devuelve libros y te los tiene que pagar en vez de pagártelo tú le mandas nuevo el libro entonces se está generando ahí una bola se está generando ahí una bola que que bueno no es así lo he explicado de una manera excesivamente simple no es tan simple como lo he contado pero vamos en términos generales que yo creo que entre la la crisis de libros que amenaza el año 2011 claramente el problema del día del libro del sábado santo y ya veremos qué pasa con la feria del libro de Madrid pues hay que ser un poco pesimista y si además yo lo digo para que no lo hagáis pero por si alguien tiene ganas de hacerlo si además se sentan en 25.000 páginas web en este momento la vallada de los crímenes la tenéis gratis pirateada es decir el mismo día que salió a la venta ese mismo día al menos ocho portales que me comunicaron con dos clics con dos uno y dos se lo bajabas al iPad o al iPhone sin ningún esa completa la novela como esto es una realidad ante la que no hay solución no tenemos respuesta la ley sin de es muy mala pero es mejor que haya salida que no haya ninguna por eso yo cuando Ángeles nos llamó a cenar unos cuantos yo le dije es muy mala jurídicamente es muy mala ley pero yo prefiero que haya esta ley a que no haya ninguna hasta que hagáis otra pero en fin que es un poco triste y por otra parte no sé si es halagador pero no sé cómo diría sangre ulce para el autor saber que el mismo día que sale tu libro a la venta que dice la editorial mira toma los ejemplares ya están en librería el mismo día veas que entras en una página y que hay ocho personas descargándosela pensamos yo pienso para consolarme que esas ocho personas que en ese momento se la estaban bajando que tampoco iba a pagar 20 euros en la librería con lo cual bueno pues que la lea pero que tres años de trabajo que a fin de cuentas yo trabajo ocho horas diarias exactamente igual que cualquier otro trabajador si eres una novela y que veas que el fruto de tu trabajo es de descarga gratis y libre al mismo día que sale la venta pues te produce una sensación no sé si de sazón o de halago ya digo que que una de las dos cosas pero en todo caso no me parece en todo caso no me parece justo me parece que está bien que todo el mundo tenga derecho a todo pero yo cuando tenía no podía comprarme un disco no me lo compraba cuando no podía ir al cine no iba y cuando con mi novia tenía que elegir entre una caña ponerle un litro al 600 pues elegíamos entre un litro de gasolina al 600 o la caña y así ha sido siempre entonces ahora que todo sea gratis todo sea libre bueno pues supongo que es un debate que los internatos no están de acuerdo claro pero yo creo que algún día llegaremos a algún tipo de acuerdo espero en el estudio de la literatura pero yo creo que el internet debe de participar la literatura que no es capaz de participar en el ejercicio que se puede el internet que se puede no puede no puede Gracias. Tu pregunta tiene varios cauces para analizar. Por un lado, ¿la literatura que se está creando en Internet tiene calidad o no tiene calidad? Es decir, ¿va a mejorar el idioma o lo va a empeorar? Pues, como todo, hay blogs muy buenos, hay literatura muy buena en Internet y hay literatura muy mala. En ese sentido, prosperará la mejor y fracasará a la larga la peor. Segundo lugar, la visión de la gente ante Internet es una visión vertiginosa. Necesitamos que nos lo concentren todo en muy poco espacio de tiempo porque queremos que lo que tú dices, informaciones rápidas. Bueno, en Japón, aprovecho para lamentar lo que está sucediendo estos días, en Japón hay dos millones de cargas diarias en móviles de mini historias que no pasan de 25 palabras, donde los jóvenes están enganchados a micro relatos desprovistos de cualquier tipo de creación literaria, pero que sí que cuentan hechos. Es decir, se cuentan hechos puros, simples, incluso hasta en este nuevo lenguaje de apocopado que utilizamos todos en los SMS, y en Japón se publican ya dos millones de descargas. Seguramente habrá una difusión también de esta nueva literatura o esta nueva manera de comunicarse entre la gente, a través de micro historias o micro relatos, exclusivamente que te cuenten un hecho sin necesidad de que haya creación literaria detrás. Y en tercer lugar, no solamente es Internet lo que nos exige esa vertiginosidad en todo lo que vivimos. Somos incapaces de permanecer ante una patada de televisión entre película y película nada que nos pongan un anuncio. Nos ponemos a zapear como locos a esperar a que continúe la película, porque somos incapaces de aguantar 15 anuncios publicitarios. Por otra parte, yo casi me gustan más los anuncios que las películas en general. Por lo menos tienen una creatividad que me parece muy interesante. Pero es verdad que vivimos como comprisa en todo. ¿Y eso en qué va a afectar a la lectura? Yo creo que a los que nos gusta la lectura no nos va a afectar en nada. Es decir, vamos a seguir deleitándonos leyendo una novela, leyendo a la regenta de Clarín o el jugador de Ostoyevsky o Cien años de soledad. Es decir, no creo que... Pero es verdad que parece que tuviéramos demasiado prisa para todo y que el libro sea una pausa que alguien puede interpretar como pérdida de tiempo. Pero mira qué curioso que yo pensaba que según fuéramos haciendo una vida cada vez más veloz, cada vez tendría más éxito el cuento. Por lo tanto, se publicarían muchos cuentos, muchos libros de cuentos. Pues no. No hay manera que en España los libros de cuentos los compre nadie. El cuento es un elemento ideal para ir en el trayecto de autobús o el trayecto de... Cuando vas al trabajo, cuando vuelves, porque son justo las 8, 10, 12 páginas que te hacen por leer. Y el cuento no consigue hacerse un hueco en el mundo de la literatura española. Y tampoco ni en la alemana ni en la francesa. En la inglesa sí. En la inglesa la short story sí es un género muy apreciado. Pero de Gran Bretaña hacia abajo, es decir, ni Francia, ni Alemania, ni Italia, ni España, nos gusta el cuento corto que sin embargo sería ideal para esto que hablamos. Por eso yo creo que los que nos gusta leer vamos a seguir leyendo. Eso si leeremos en papel o leeremos en libro electrónico, eso es una cosa que si nos metemos en ese debate entonces sí que nos da la hora del desayuno. Bueno, pero yo creo que los ejercicios de lectura han subido al 62% el último año. Que no está mal, en 10 años se ha pasado del 41 al 62, es decir, un 20% más que declaran selectores, o sea que leen más de una novela al mes. Lo cual a mí me sigue pareciendo una exageración, pero bueno, son las estadísticas con las que trabaja el Ministerio de Cultura. Y sí es verdad que tú vas al corte inglés en Navidad y la gente arrasa con los libros como si fueran chuches. Entonces es verdad que se regalan muchos libros y se compran muchos libros. Que se vendan, que se lean, eso ya es salir a otro costal. Pero que ese fenómeno que hasta esta Navidad pasada se ha vendido mucho, parece que este año, ya decía antes, que parece que ha entrado un poco en pica. Pero vamos, Internet es un universo nuevo, es una jungla sin explorar. Y lo que es más grave, antes de que la exploremos, yo estoy convencido que en muy breve espacio-tiempo el Internet que conocemos desaparecerá. Habrá un nuevo sistema global de intercomunicación. Creo que Bill Gates nos va a dar una sorpresa bastante pronto. Creo que va a haber una nueva fórmula que es diferente al Internet que hoy conocemos. Mucho más interactiva, mucho más relacionada con el aparato televisor y con lo demás electrodomésticos de la casa. Incluso teledirigidos desde la distancia y donde vamos a tener el reloj de pulsera, vamos a tener la comunicación. Que no va a ser por la misma vía de los servidores, que son demasiado pobres que hay en este momento, sino por unos sistemas nuevos que ya están ensayando. Y según Microsoft, por una cosa que se le escapó, parece ser que hay tres satélites dispuestos a lanzarse al espacio ya para este nuevo sistema informático mundial. Que ya será, que no podrá ningún país censurarlo, es decir, ya China no podrá censurar páginas web, sino que va a ser un sistema integrado global. Que probablemente el Internet, o sea, que todas las fotos que tenemos en Internet, quien quiera rescatarlas, que las pase a papel. Porque un día habrá un apagón digital y aparecerá un nuevo Internet y todo eso lo habremos perdido. Esto lo tenemos ahora en el ordenador. Nuestra vida está ahora metida en una pantalla de ordenador. El día que eso, del apagón, nos quedamos sin nuestra parte biográfica de los últimos cinco años. O sea, que no vale tener, ni siquiera valdrán los CDs, o sea, no vale guardar un CD. O sea, el papel es lo único que lleva subsistiendo cinco siglos y las fotos son, están en sepia, pero están ahí. Eso es lo único que está ahí. Muchas gracias. ¿Has acabado? Sí, está afónico ya. Pues muchísimas gracias. Gracias.